pues bien como dicen como dice el título amigos es cierto me compré un imad en el cual fue pues una auténtica cagada y el trato por parte de apple pues también me pareció una auténtica cagada bueno yo me compro el imad lo compré por la por la web lo pedí y lo pedí por ahí si no recuerdo bueno el equipo si no recuerdo mal me parece que eran 1700 le añadí 16 gigas de ram y me parece que también le añadí el fusion dry y me subió casi a los 1900 euros bien el problema yo recibí el imad lo pedí por la apper store online recibí el imad en casa bueno pues me llega a casa lo abro todo y vale la verdad estaba estaba muy contento y bueno cuando cuando lo abrí lo que sí me resultó extraño era que el cable el cable de alimentación del imad de este cable blanco que es el que enchufamos en la luz el cable venía los que habéis comprado un imad lo más seguro que lo habréis visto el cable viene muy bien enrollado o sea perfectamente enrollado y en la parte de atrás viene guardado este el cable venía enrollado no bien enrollado y venía por ahí por la caja medio suelto luego cuando ya desmonte el imad y fui a la parte a la parte del del teclado cuando lo saqué de la caja y lo abrí me di cuenta que la parte del teclado por aquí tenía unos pequeños arañazos así que si el cable del imad estaba por ahí suelto el teclado por la parte de atrás viene unos arañazos eso me hizo de pensar mal pero no un poco mal me hizo de pensar bastante mal di por hecho de que ese ordenador ya lo habían utilizado así que bueno pues de todas maneras con la emoción de bueno como estaba diciendo mi primer imad todo loco de contento tengo que decir que lo saqué financiado o sea todos los meses pagaba una cuota una cuota una cuota por él pero si era mi primer imad estaba muy contento con él con el imad y todo ilusionado pues así que pase un poco por alto todo eso bueno ya lo saqué de la caja lo puse en mi mesa y la verdad que por motivos de trabajo solamente por las noches un ratito lo encendía y si sería pues el tercer día así que lo tenía cuando el ordenador se me quedaba pillado o sea se quedó pillado no respondía el teclado no respondía el ratón no hacía absolutamente nada ya lo pudieras dejar ahí una hora una hora que se quedaba ahí pillado y de ahí no lo sacabas la única forma que hacía para poder sacarlo de ahí era presionar el botón de encendido mantenerlo presionado hasta que se apagaba de golpe luego después lo volví a encender y así volvía de nuevo a funcionar la primera vez que me sucedió ella digo pues lo tendría mejor unos tres días o por ahí no le di mucha importancia dije bueno yo creo que algún programa bueno yo que sé pues el sistema operativo bueno que exista operativo no se queda no se queda pillado pues bueno no le di importancia el problema como digo por motivos de trabajo yo no podía estar todo el día dándole caña a ver qué tal que era lo suyo bueno pues entonces después de esos tres días pues me parece que a los dos o tres días volvió a hacérmelo otra vez volvía a quedarse otra vez pillado volve tenía que apagarlo de apagarlo de golpe volver de nuevo a encenderlo un caos y la verdad lo que más me molestaba es que no lo sacaba de ahí o lo apagaba o no había manera de que de que el ordenador respondiese bueno a todo esto si tenía 14 días en los cuales que yo creo que fue mi error en el momento que se quedó pillado coger llamar a apple y decir a la tirar y volver a llevarlo o sea venís lo lleváis y se acabó no quiero el ordenador pero bueno como decía era mi mi primer y más tampoco quería ser el típico quejicoso se me acaba de quedar pillado llamo creando a apple no lo quiero tampoco pensaba antes quería buscar alternativas donde podía estar el el problema no solía tener muchos programas instalados lo mismo ahora me pasa lo mismo tampoco tengo muchos programas instalados entonces pensaba que un programa no podía ser así que bueno esto seguía ya se pasaron los 14 los 14 días así que decidí hacerle una instalación limpia le hice una instalación limpia mientras que bueno lo formate mientras que se instalaba de nuevo mad me fui a comer vuelvo y el ordenador estaba apagado no se había instalado mad se apagó por entonces era macuja y sierra se apagó el ordenador vengo me agarro a darle al ratón le doy al teclado el ordenador no respondía y ya me di cuenta digo no 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 es que está apagado o sea se apagó eso ya me resultó demasiado extraño así que volví a encenderlo volví a continuar otra vez con la con la instalación y esta vez me quedé me quedé ahí pero al causar el error ya ver si ha apagado de golpe como se apagó cuando voy a formatear me encuentro con que el fusión dry se había separado así que tuve que hacer una partición al disco por allá lo loco instalar macos y me dejó de instalarlo el problema es eso que luego cuando cuando entré vi que había se había particionado el disco el fusión dry estaba por un por un lado la unidad la unidad flat estaba por un lado y el disco duro estaba por otro se había descolocado todo así que tenía que volver otra vez a formatear para unir el fusión dry así que lo hice conseguir unirlo y si es cierto que estuvo también por ahí otro par de días o por ahí que no volvió a fallar hasta que volvió a fallar otra vez de nuevo así que llamé a soporte técnico se pusieron conmigo yo estaba en el trabajo me dijeron que tenía que estar en casa y yo le dije que en ese momento no estaba en casa que visto lo que yo ya había visto prefería llevarlo a una tienda así que me dijeron qué tienda quería llevarlo que eligiera yo una y la tienda más cerca estaba pues a unos ciento y pico sí ciento y pico kilómetros de casa pero bueno eso es lo que había ya que el apple care no lo había no lo había comprado pues eso es lo que lo que me tocaba tener que llevarlo yo así que decidí llevarlo a la tienda fui a la tienda a ciento y pico kilómetros de casa pagando gasolina gastos esto lo otro bueno ya se me iba el día entero y siempre procuraba que fuera los fines de los fines de semana para poder ir porque durante la semana por el trabajo no podía así que fui a la tienda en la tienda se le estuvieron haciendo unas pruebas cogían la tablet que si prueba de no sé qué prueba no sé cuántas nada eso decía que todo que todo estaba bien lo que hicieron fue formatear me lo devolvieron a formatear me dijeron que me lo traje a la casa y que poco a poco fuera instalando los programas o sea instalar un programa me esperase un par de días volviera a instalar otro por si la casualidad fuera que el problema fuera ese alguno de los de los programas pero yo sabía que no porque tenía muy pocos programas así que me lo traje fui haciendo eso pero no volvió otra vez a quedarse pillado y volvió de nuevo a dar el fallo así que me lo volví a llevar otra vez fui otra vez a la tienda al siguiente fin de semana lo volví a dejar en la tienda se lo quedaron y supuestamente no daba no daba ningún fallo en la tienda hay que decir que chapó pero bueno como decía no daba ningún fallo así que me llamaron de la tienda me lo vuelvo a traer yo sigo con él y nada de la última vez creo que fue traerlo y arrancarlo y al poco a las pocas horas empezó otra vez se volvió a quedar pillado volví a llevarlo otra vez creo que fueron tres veces lo volví a llevar otra vez ellos me decían que no que no daban ningún tipo de error que no sé qué y que no sé cuántas vale ya la última vez que lo llevé me llaman que vaya a recogerlo que me acerque a la tienda a por él porque el ordenador funcionaba perfectamente bien y no daba ningún tipo de error así que voy a por él y en estas que estoy allí esperando en en la tienda y veo que tarda mucho en en entregármelo así que sale y me dice mira lo siento pero el ordenador esta vez si ha dado un fallo y es que el problema que ellos estaban como se dice estaban estaban haciéndole pruebas pero conectándole un disco duro externo o sea macos instalado en un disco duro externo claro si el problema que mi ordenador tiene se quede pillado no no le conectes un disco duro externo y lo pruebes de un disco duro externo tu prueba prueba mi ordenador que lo que te estoy llevando bueno pues esa vez lo que hizo fue eso no le conectó ningún disco duro externo no no probó macos de un disco duro externo sino encendió mi ordenador lo dejó toda la noche encendido no le dio ningún ningún error pero antes de entregarme lo quiso formatearlo ahí fue donde al formatearlo el ordenador efectivamente ya si le dio el error tanto le dio el error que le pasó lo que a mí me pasó la primera vez el ordenador se apagó y tuvo que encenderlo bueno según me dijo él esta vez se apagó pero lo encendió y no dejaba ni formatearlo ni absolutamente nada así que salió y me dijo oye mira lo siento pero llevaba razón el ordenador si ha dado un error y me dijo creo que es el disco duro que está está mal y una placa que va enganchado al disco duro bueno me dijo que ya le cambiaría varias cosas que el presupuesto eran 600 600 y pico euros pero bueno a mí no a mí no me lo cobraban porque el ordenador todavía estaba en garantía entonces claro yo le dije que a mí me parecía muy mal que un ordenador nuevo ya tuvieran que abrírmelo cambiarle piezas esto y lo otro y que no me hacía gracia en absoluto entonces el técnico un chico muy majo me dijo no te preocupes llamo a soporte técnico porque supuestamente tú tienes un plazo de 14 días para devolver el equipo pero si pasados esos 14 días tú puedes demostrar que el equipo venía mal de fábrica tienen derecho a devolvarte a tienen derecho a devolvértelo bueno llamó al técnico y estuve llamó a perdón a soporte técnico estuvo el el técnico hablando con el de soporte técnico le dijo esto no lo ha roto él esto viene mal de fábrica y vamos el técnico le dijo a mí también me parecía muy mal tener un ordenador de un mes y medio bueno no llegaba al mes y medio y que ya me lo tengan que abrir y tengan cambiarle piezas y tendrán que arreglarlo se negaron rotundamente a cambiármelo mira la jefa la jefa de la tienda una chica súper maja se portó conmigo súper bien incluso le di la opción le dije mira ese ordenador tiene el fusion dry tenía 16 gigas de ram mira estoy dispuesto a darme otro aunque sea más inferior con 8 gigas que no tenga el fusion dry me da igual darme otro y para compensar el dinero que pierdo pues me dais un reloj me dais otra cosa lo que sea y me dijo la chica si lo hubieras comprado en esta tienda por supuesto que yo ahora mismo es que te lo cambiaba a ojos cerrados pero al comprarlo online yo no puedo hacer eso si hubieras comprado en esta tienda así pero al comprarlo online tienen que responder ellos y me dijo es que incluso no puedo cambiártelo me enseñó la tablet y me dijo mira aquí hay un botón en el cual debería estar encendido yo le doy y me permite hacer el cambio pero es que está apagado es que no me deja es que no me deja poder hacerte el cambio entonces claro mi cabeza pues rápidamente empezó a funcionar el cable venía en la caja afuera el teclado estaba medio arañado y bueno estaba claro de que ese ordenador ellos lo enviaron sin arreglar y ellos sabían que ese ordenador estaba mal o sea que y por eso por nada del mundo querían hacerme el cambio porque dijeron bueno que hacemos ahora no vamos a traer otra vez este ordenador para acá no 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 que se lo coma este que sólo arreglen y que se lo coma y de eso nada el ordenador no va a venir otra vez para acá entonces el técnico se puso se puso con uno de soporte técnico y el de soporte técnico no sé qué le diría y cuando colgó me dijo el técnico solamente hay una opción que aceptes el arreglo el chaval me dijo no no te preocupes bueno eso no fue el técnico fue la encargada de la tienda me dijo no te preocupes que es muy buen técnico y te va a dejar el ordenador nuevo como si saliera de fábrica de todas maneras me dijo él la jefa de tienda dice si quieres de otras maneras te pongo en contacto con soporte técnico con el que hemos estado hablando y que hable contigo a ver si te puede dar otra solución así que me puse y bueno ellos mismos llamaron allí con su teléfono hablé con el señor el señor me dijo que él era un empleado y que la tía con la que había hablado me dijo que estaba muy por encima de él me dijo palabras textuales me dijo el hombre la 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 chica que está hablando con ella con la jefa esa no sé quién sería le dijo claramente tiene 14 días ha tenido 14 días de prueba si quiere se lo arreglamos y si no él verá pero devolver el equipo de eso nada así que me dijo la jefa de de la tienda me dijo acepta el el arreglarte lo que te aseguramos que se va a quedar totalmente nuevo y no vas a tener ningún problema como seguía como como estaba diciendo o sea el el problema de este vídeo es que se negaron rotundamente no quisieron cambiármelo pero por nada del mundo no había ninguna acción disponible para que me lo cambiaran o sea que que ni pito ni flautas te lo quedas y te lo quedas como dijo la amanda más esa así que al final pues bueno me lo arreglaron pero sí es cierto que tenía tal cabreo tal cabreo o sea me lo arreglaron me lo traje funcionaba de maravilla ya no tiene ningún problema pero cogí tal cabreo que allí en la tienda e incluso al al técnico se lo dije cuando me lo arregle y sale zumbando y lo vendo lo vendo porque ya le cogió hasta manía al al ordenador y más como he dicho antes es que yo estaba pagándolo todos los meses y es un ordenador completamente nuevo que vosotros apple ya sabía que ese ordenador estaba mal por eso se negaron a cambiarlo porque dijeron si hombre a este tío se lo hemos mandado y ahora vamos a recibir otra vez el ordenador no que se lo trague y el verá así que a la final bueno pues tuve que quedarme con él pero es cierto lo subí lo subía a la aplicación de guayapob y si no tardé no tardé mucho en venderlo y con el dinero que cogí pues simplemente lo 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 cancelé así que tuve que estar esperando hasta comprarme otro que es el que tengo el que tengo ahora que éste lo compré en guayapo no perdón en amazon una oferta mil trescientos 50 mil trescientos cincuenta nueve me costó por lo que vi estaban liquidando no sé si tendrían muchos en esto pero estaban liquidando y bueno la verdad me pareció un precio medio tirado y así que me lo compré por por amazon por eso estuve todo ese tiempo sin hacer vídeos porque el otro en cuanto llegó a casa lo estuve probando iba perfectamente bien no lo vendí al contado porque yo tampoco quería aún como estaba en garantía si le hubiera pasado algo pues lo hubiera vuelto a llevar otra vez yo lo que no quería hacer era venderlo y meterle a que se vendiera una castaña de eso nada al contrario incluso lo vendí y luego el chaval súper súper contento y todavía bueno incluso lo tiene lo tiene funcionando y bueno pues la verdad sí es algo que voy a decir siempre que me sentí totalmente engañado por apple y ellos enviaron un ordenador que sabían que estaba mal o sea es que lo sabían porque yo ya había visto en youtube había visto ya más más vídeos de como 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 los desembalaban esto y yo veía como venía todo todo colocado todo empaquetado entonces yo cuando recibí el mío pensaba que iba a ser igual entonces el cable fue lo primero cuando abrí la caja y vi el cable que venía por ahí suelto si me hizo que pensar pero bueno es lo que digo tras la emoción del primer y más y esto bueno pues yo seguí perdón y cuando vi el cuando vi el el teclado la parte de abajo como estaba también también un poco rayada ya sí me hizo pensar en que ahí pasaba algo y bueno claro que pasaba así que bueno pues me apetecía contaros esta historia porque volví al canal a haciendo vídeos pero claro no explique bien el porqué fue de no estar haciendo vídeos vídeos ningunos y fue precisamente por esto y la verdad si me fastidió mucho porque se pudo demostrar que aunque pasaran los 14 días ese ordenador ya venía mal de fábrica porque el técnico se los dijo el de soporte técnico le dijo no este chaval no ha roto este ordenador esto ya venía así y aún así se negaron completamente así que es como todo en la vida si tú eres apple como si eres jacinto a mí me importa una mierda si algo has hecho mal y a mí y conmigo te has portado mal bueno pues yo digo que te has portado mal y cuando una cosa se hace bien pues se hace bien y si una cosa se hace mal se hace mal porque es que por nada del mundo por nada es que era tajante o sea tajante no te cambiamos el ordenador o sea es que era tajante y me daban largas si podía haberme metido más o sea podía haber denunciado esto lo otro pero bueno estaba gastando también dineros en viajes yendo yendo a madrid y todo eso para para la tienda gastar gasolina dinero y bueno no quería quería que bueno pues a la final arreglarme me lo llevo y ya veré ya veré yo lo que hago y bueno habiendo habiendo ya pasado todo este tiempo porque ya ha pasado ha pasado tiempo no años pero si ha pasado tiempo sigo pensando que se portaron mal y bueno y lo pienso ahora y lo seguiré pensando mañana aún así lo digo compré ese producto por por online porque lo compré online por por internet y ya me quedó muy claro de que no volvía a comprar otro producto apple por por internet o iba a una tienda o pues casi como como en amazon que al fin y al cabo lo compré y luego me parece que fue un mes o así lo que me dieron para de prueba me parece que fue un mes o sea en un mes te da tiempo de de saber si puede estar mal o puede estar bien aunque este lo lo recibí y lo tuve lo tuve días desde por la mañana hasta la noche sin apagarlo ahí encendido aunque no lo tocara pero para ver qué tal respondía y la verdad no me ha dado ningún 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 tipo de de problema bueno pues como digo esta ya mi historia ya acabo yo creo que el vídeo no sé el tiempo que llevaré se está haciendo un poquito largo pero esa es mi historia se portaron mal se portaron mal y se acabó y bueno gracias por ver el vídeo ya sabes suscríbete al canal dale dale al vídeo activa la campanita no es obligatorio pero si quieres hacerlo ya sabes lo puedes hacer un abrazo